Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El protagonista de hoy es nada más y nada menos que el camote. El cipotero, la batata, como usted lo conozca, les tengo unas maneras facilísimas de prepararla, así que acompáñame. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que hicimos fue pelar nuestro camote. Le cortamos las dos puntas. De esta manera tenemos una superficie más segura para trabajar. Lo vamos a cortar en rebanadas largas, como esta. La clave está en que todas queden lo más parecida posible en tamaño, para que se cocinen todas parejas. Si no, unas van a quedar tostadas, otras van a quedar aguadas y así. Así. Más o menos todas parecidas. Y ahora lo vamos a cortar en bastoncitos o palitos largos, de esta manera. Esto, entonces lo que yo hago para darle la merienda a la gorda, es que con las partecitas de arriba, lo que hago es que las corto así como en cuatro. Esto lo pongo a hornear también, ya, y se los congelo. Le hago estos potecitos así, con una medida, y esto se lo congelo, le pueden durar más de tres meses, bien selladito, y es excelente porque me saca de apuros cuando vamos de viaje, para acompañarlo con cualquier comida, cuando no tengo nada que darle, soy potero. Aquí tenemos, entonces, lo cortamos en cuadritos. Lo vayamos a colocar. Aceite de coco que tengo acá. Esta es la clave para que les queden bien crujientes. Colocarlos no tan pegados, porque si no, entonces, cuando empiezan a cocinarse, se empiezan como a zancochar, porque botan todo lo que es el agua que contienen, entonces eso no es lo que queremos. El horno tiene que estar muy caliente, 400, 420 grados, para que les quede bien tostadito por fuera y bien cociditos por dentro. Pueden utilizar aceite de canola, pueden utilizar aceite vegetal, el que usted prefiera, este es mi favorito. Y aquí los tenemos, los vamos a llevar al horno, 400 grados o 425, dependiendo del tipo de horno que tenga, por aproximadamente unos 30 minutos, y lo van chequeando porque no queremos que se queme. Bueno, y en este punto, ya como a mitad de la cocción, lo que voy a hacer es darles una vueltita, para asegurarnos que estén bien doraditos por todos lados. Lo sacamos y simplemente les damos una vueltita. ¡Qué delicia! Los dejamos unos minutitos más, hasta que esté completamente cocido y la... Bueno, y ahora sí, ya están listos, o ya deberían estar listos. Miren esto, ¡qué maravilla! Bueno, ya están listos. Mira lo importante que es ponerle a la bandeja, un papel parafinado como este, o papel encerado, el que ustedes consigan, porque así no tienen que estar lavando la bandeja, sino que todo queda aquí, lo botan y ya. Vamos entonces a servirlos. ¡Miren qué belleza! Bueno, entonces vamos a colocarle así como un papel, para ponerlos bien bonitos. Pegamos así, un papelito de estos. Si les quieren agregar sal, lo pueden hacer. A mí me gusta particularmente comérmelo así. Y aquí tienen una excelente alternativa para darle a nuestros niños. Es súper rico, es muy nutritivo. Y esta es otra alternativa para hacerlas, que también quedan riquísimas, tostaditas, crujientes, y son los chips. La manera más sencilla es hacerlo con una mandolina, como esta, que simplemente colocamos allí nuestra papa y salen las rebanaditas finitas, del tamaño que queramos. Pero si no tienen una mandolina, también lo pueden hacer con un pelador de papa. Lo hacemos así. Quizás no quedan tan bonitas redonditas, pero van quedando también unas lonjitas finitas, que nos pueden quedar súper ricas en el horno. Es el mismo procedimiento. Las metemos al horno, pero el horno va mucho más bajito. Y así quedan nuestras deliciosas papas dulces al horno, que son una delicia. No tienen nada que envidiarle esas papas fritas, que están tan malas. Y miren, lo mejor de todo es que a los niños les encanta. Y ya saben, si quieren hacer algo diferente, pues tenemos nuestros chips, que ya saben que quedan deliciosos, súper crocantes, riquísimos. Ya saben que el secreto es una rejilla, una temperatura más baja, más largo tiempo, y listo. Espero que les haya gustado esta receta, y si les gustó, por favor, me dan un dedito arriba, compártanlo con toda su gente, y suscríbanse a mi canal para que reciba todas sus recetas todas las semanas. Bye, bye. No, no, no. ¿Qué pasó? El cepotero, la batata, como usted lo conozca, acompáñame que te tengo unas... ¿Recetas? ¿Son recetas? No, no, no.